Carlito, te vas a llevar el agua No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que querías No eres solo que querías Y que no te digo que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de la vez que te llevaría a decir que a tus brazos de nuevo volvería a decir que a tus brazos de nuevo volvería a ser que a tus bra